Con la presencia del alcalde Raúl Chíferly como dueño de casa del gobernador de Cautín Mauricio Ojeda, el director nacional de Conadi Jorge Retamal, el director regional de Cercotec René Fernández y representantes de INDAP se desarrolló la ceremonia organizada por la mesa regional de Berri en dependencias de packing de la cooperativa agroecológica Amuley Leftraru de nuestra comuna En la instancia se dieron a conocer a las autoridades las distintas cooperativas existentes en la región divididas por provincias como también se presentó el trabajo de ellas y la mesa regional que trabaja fuertemente en la producción y comercialización del Berri Hasta la comunidad de Juan Coliwinca llegó el alcalde Raúl Chíferly junto a la viveco Patricia Carrasco el administrador municipal Marcelo Poveda y el director de la UDEL Cristian Núñez para visitar en terreno el emprendimiento de la familia Paine Colipe para ver su producción de Merquén En el lugar se brindó el apoyo para que puedan surgir y seguir creciendo como productores locales comprometiéndose a asesorarlos y apoyarlos en creación de proyectos y espacios para dar a conocer sus productos El alcalde Raúl Chíferly formó parte de la visita que realizó a la empresa Carmack ubicada en nuestra comuna la que estuvo encabezada por el ministro de Agricultura Antonio Walker acompañado del Ceremi de la misma cartera René Araneda y el SAC con el objetivo de conocer una empresa destacada de la región que exporta la Polinesia Francesa, Corea, China, Senegal y Cuba donde el SAC cumple un rol fundamental al certificar la exportación de productos cárnicos a diversos mercados desde Estelanta ¡Gracias!